de nuestro cronista deportivo oficial, Carlos Restituyo, que me imagino que nos trae buenas noticias de nuestra pelota invernal, ¿verdad? Que se ha visto en peligro, eh, gracias a la, al virus, ¿verdad? No podemos decir las otras palabras. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes, iluminada, fuerte abrazo para todos allá en cabina y por supuesto un abrazo a toda la gente que está en sintonía con nosotros a través de todas las plataformas de Cachicha, la gente que nos sigue a través de Telenor, a través de La Roca, un abrazo para todos. Y claro que sí, estamos listos para mucha información deportiva. Obviamente, tenemos muchísimas informaciones súper interesantes en cuanto a la pelota invernal dominicana que hoy, hoy está en jornada de receso, hoy hay descanso, los jueves son jornadas de descanso. Últimamente no se había podido descansar porque la lluvia y otros fenómenos habían estado afectando el calendario de la pelota invernal dominicana y esto pues había obligado a que esta fecha libre se hubiese utilizado, que para eso está prevista. Además de dar el descanso a los equipos, la fecha libre es prevista y es colocada en el calendario para cuando hayan suspensiones, entonces ir adelantando por allí. Anoche, los toros le dieron el doble sueldo por adelantado a los Tigres del Licey. El primer equipo que recibe el doble sueldo de la pelota de invierno fueron los Tigres del Licey en la doble jornada. ¡Caramba! Los toros vencieron en una ocasión dos vueltas por una y en otra dos vueltas por cero. A los Tigres del Licey me imagino que iluminada está feliz, iluminada, fanática de las águilas. Sí. Y que obviamente no no le tienen mucho cariño a los Tigres del Licey. No, yo no. Están bastante felices, ¿verdad, iluminada? Sí, muy contenta. ¡Wow! No me imagino. De hecho, los toros son el único equipo que ha vencido al Licey en esta temporada. Las tres derrotas que han sufrido los Tigres han sido, a manos de los campeones nacionales, su picheo a maniaptado por completo. La ofensiva de los azules. Los dos resultados de anoche, dos por una y dos por cero. Y recuerden que los toros le lanzaron a los Tigres del Licey, uno here, ya en esta temporada. Solo le han anotado una vuelta, los bateadores de los azules, a los toros de el este. En el otro partido que hubo en la jornada de ayer, los extra innings del Cibao, perdón, los gigantes del Cibao, vencieron una vuelta por cero a los leones del escogido. Yo voy a hablar con Ron, algo malo. En dos entradas. Ya los gigantes han jugado, iluminadas, chicos, cinco partidos en entradas extras. En esta campaña, tres de ellos en dos entradas, tres consecutivos en el Julián Javier. Ya los chicos de la cadena de transmisión dicen que van preparados con almohadas y todo, porque se ha vuelto una constante. Y esto no es nada bueno, esto golpea mucho el picheo, hace que el bullpen no pueda descansar, que esté sobre trabajado. Y desde el inicio de la temporada, esta ha sido una debilidad para los gigantes. Ayer fue un dolo de picheo, el partido se fue patado sin carreras hasta su definición, pero la constante de los gigantes ha sido en esta campaña iniciar ganando los partidos y luego desperdiciar ventajas por parte de su bullpen precisamente porque están muy trabajados, han jugado una gran cantidad de partidos con entradas extras, pero en esta oportunidad luego de que se pospusieron sus partidos, igual que los de los Tigres del Licey, les vino bien a ellos este descanso, aunque fue forzado, pero la realidad es que para ellos fue importante. Entonces, como decía, que hoy hay jornada libre, los encuentros de mañana, los toros se enfrentan al Licey, los papás del Licey en esta campaña, leones y gigantes se vuelven a enfrentar, pero en este caso el Julián Javier y águilas enfrentan a estrellas orientales en el de Telo Vargas de San Pedro de Macorís. El standing al día de hoy los toros encabezan con ocho y cinco, con tres encuentros jugados, Licey con cuatro y tres en la segunda posición, escogido con ocho y ocho, el equipo que mayor cantidad de partidos ha jugado ya pasó a la mitad de la serie regular, tiene 16 encuentros, las series regulares de 30, águilas con seis y siete en la cuarta posición, gigantes con tres y cuatro, van al quinto puesto y las estrellas con cuatro y seis están en el sótano. Por los leones del escogido, se les notificó que Wander Franco no va a continuar con el equipo, los Reyes de Tampa le mandaron a detener porque él sufrió una lesión, lo chequearon los médicos del equipo en San Petersberg, en Florida, afortunadamente no hay nada grave, pero los Reyes no se quieren arriesgar y quieren que él esté listo y en plenitud de condiciones para el spring training. Esperan los toros mañana el debut de el crack en Gary Sánchez, receptor de los Yankees de Nueva York en las grandes ligas, los leones del escogido también esperan el debut de Vladi Guerrero Jr. que según múltiples fuentes ha recibido el permiso de los Blue Jays de Toronto, el martes debutó el prospectazo de los Yankees de Nueva York, lanzador David García con los Tigres del Lisey, y se pueden seguir sumando nombres importantes a los debuts en esta temporada, por lo que estamos disfrutando en cuanto a talento, en cuanto a calidad de uno de los mejores torneos en la pelota y estas condiciones obviamente han llegado por lo que ha provocado el coronavirus. Cambiando de información y hablando de fútbol, en este caso fútbol dominicano la LDF, durante el fin de semana pasado OEM venció 2-1 al Atlético San Cristóbal en el partido de vuelta de semifinales y avanzó a la semifinal, perdón, avanzó a la gran final en la ida, OEM ganó por 3-0 y terminó ganando la llave con un global de 5-1. OEM enfrentará a Delfines del Este que dio la sorpresa, el golpe sobre la mesa, al vencer en la vuelta 1-0 a Cibao Football Club, un plantel bastante poderoso que de hecho recientemente jugó competencia internacional y en la ida le vencieron 2-1 para un global de 3-1. Estos dos equipos van a disputar el título de la liga en partidos de ida y vuelta, será la final, el primero de ellos va a ser este domingo en el estadio Félix Sánchez y el otro en la próxima semana será este encuentro. Los finalistas de este evento, los dos que están en la final tendrán derecho de disputar el campeonato de clubes del Caribe CFU en esta oportunidad. Hablando de UEFA Champions League más que UEFA, un dato importante de manera histórica en el fútbol internacional, Cristiano Ronaldo en la victoria de ayer de la Juventus de Turín, la Juventus de Italia 3-0 sobre el Dynamo Kiev por un partido de la quinta jornada de fase de grupos de UEFA Champions League. En esta victoria, Cristiano Ronaldo marcó su gol 750 de carrera, incluidos goles de clubes y goles con su selección y ya ha superado. Había superado antes, damos el dato como referencia, al eterno, al legendario Perén Puskas, que tiene 746 goles de carrera y ahora va detrás de O'Reilly, considerado por muchos el mejor de la historia, Exxon Arante do Nacimento Pelé, que tiene 767, y el también brasileño Romario, que tiene 772. Algo interesante, una noticia que nos llena de alegría, es analizar la participación de la selección dominicana, el equipo nacional dominicano, en la segunda ventana del clasificatorio FIBA Américo para este torneo en 2022. La ventana que se celebró en Punta Cana tipo burbuja, el equipo dominicano dio una demostración de contundencia, simplemente de contundencia, los pasó por arriba a sus rivales, arrolló a Islas Vírgenes y luego, con mucha mayor contundencia, venció a Cuba, que por momentos quiso acercarse en el marcador, sobre todo en el tercer cuarto, después de la salida de Eloy Vargas, con una doble falta antideportiva, que es expulsión automática, además, de salir con un cuello ortopédico, que en esa segunda antideportiva sufrió un golpe bastante fuerte. El equipo dominicano se pudo reponer a la ausencia de Eloy, que en el primer encuentro ante Islas Vírgenes había sido el mejor anotador y en esta ventana fue muy constante Eloy, pero la República Dominicana, lo más interesante de esto, es que ha descubierto un shooter, un tirador, un triplero, que muchas veces se analizaba, le hacía falta al equipo dominicano para estas competencias internacionales en Adonis Enrique. Adonis mostró un gran porcentaje de triples, mostró mucha consistencia, quizás con la presencia de Víctor Liz y el vikingo Rigoberto Mendoza, él no hubiese tenido, de hecho, no hubiese tenido ni siquiera la posibilidad de estar en equipo, mucho menos la cantidad de minutos que tuvo, y mostró bastante bien. Yo creo que esta es la mejor sorpresa que ha tenido el equipo dominicano en esta ventana y hablar de cómo Gervis Solano, este armador bastante joven, con mucha fuerza en las piernas, se ha convertido en el director de esta orquesta, el hombre que maneja de manera magistral los hilos de la selección dominicana, cómo lleva los tiempos, cómo guía el partido y cómo puede, con su explosividad, sacar a la República Dominicana de Baches. Dominicana terminó con récord de 3-1, hasta el momento es líder del grupo C y para la ventana del año 2021 sólo necesitaría una victoria en sus dos compromisos que serán contra estos dos rivales, Isla Rígenes y Cuba, a los que enfrentaron en esta ventana, para avanzar a la siguiente ronda. Ya entrando en el tramo final del segmento, pasamos al baloncesto millonario de la NBA bastante movido, y yo creo que sin iniciar la temporada, que inicia el 22 de diciembre, podrían darle desde hoy el premio del ejecutivo del año a Rob Pelinka, gerente general de Los Ángeles Lakers. Pelinka ya ha estructurado un equipo para ir tras el back-to-back, para repetir el campeonato con la contratación de Montrezl Harrell, uno de los mejores sexto hombres de la liga, con la contratación de Marc Gasol, el español, consiguiendo a Wesley Matthews, consiguiendo a Danny Shooter, y manteniendo a parte esencial de sus jugadores que estaban por salir del equipo, ahora ha extendido a LeBron James por dos años más y 85 millones de dólares, lo que le ata al equipo, hasta la campaña 2022-2023, y como si esto fuera poco, han extendido a Anthony Davis por cinco años y 190 millones en un contrato que se espera ya se oficialice en el día de hoy, pero la información la ha infiltrado Rich Paul, el propio agente de Anthony Davis, por lo que se entiende que es un hecho. Firmó Davis por este super máximo para seguir junto a LeBron, LeBron es la figura del momento de los Lakers, pero Davis es la figura a largo plazo cuando LeBron termine este contrato, va a estar cerca de los 40 años, en este mes LeBron cumple 36. Otro movimiento importante, los Washington Wizards se hicieron con Russell Westbrook a cambio de su armador John Wall, y un pick que va a Houston para el draft de 2023. Había mostrado Westbrook su intención de salir de Houston, y ahora James Arden, quien es la figura de Houston, ha dicho que prefiere jugar al lado de John Wall y no al lado de Russell Westbrook. Finalmente con NBA, 48 positivos en el inicio de entrenamientos del martes por COVID-19. Estas pruebas se hacen para evitar que esos jugadores contagiados lleguen a las concentraciones. Dos de ellos fueron a los Warriors, pudieron manejar la situación y retrasar el inicio de sus entrenamientos para ayer miércoles, y así lo hicieron. En la Fórmula 1, el británico Mules Hamilton, que había ganado el gran premio de Bahrein el pasado domingo, el martes, dio positivo por COVID-19 y se va a perder el segundo gran premio en Bahrein de manera consecutiva. En esta oportunidad, el gran premio de Shakir. Ya Hamilton es el campeón de la actual temporada. Obviamente esto va a afectar más al espectáculo que a la competición en sí, porque Hamilton tiene su séptimo título ya asegurado por los puntos obtenidos. Su compatriota, también británico, George Russell, de 22 años, es quien lo va a sustituir. Russell, que es un piloto de Williams Racing, un equipo asociado a Mercedes y que dio el gran salto de Fórmula 3 a estar con este equipo Williams, va a sustituir a su compañero. En esta importante cita, reitero, Hamilton dio positivo el martes a una prueba PCR por COVID-19 y por esto no va a estar en el gran premio de Shakir en Bahrein. Mi querido Carlos, yo no puedo permitir, yo no soy chismosa, usted me conoce de toda la vida, pero. Cuidado, Carlos, no caiga en gancho, cuidado, Carlos. Yo no puedo permitir que usted se vaya sin decirnos cuál es el bochinche que tiene el eterno capitán Jean Michael Martínez con Víctor Liss, que me sorprende muchísimo, porque Víctor es una persona de pocos problemas y más en las redes sociales. Y he visto unos comentarios de uno y otro. ¿Qué es lo que pasa con estos dos grandes estrellas? Son dos estrellas del balucesto de la República Dominicana. Sí, son dos grandes figuras. En sí, nadie más que ellos dos conoce la verdad de esta situación. Ya habían tenido roces. Ese es un conflicto que no es nuevo. Jean Michael Martínez ha hecho algunos pronunciamientos sobre Víctor Liss, que no fue el capitán en esta ventana porque no estuvo. Él está en el BSN de Puerto Rico que se juega en una burbuja y decidió permanecer allí en esta oportunidad y por eso no fue el capitán. Pero en la actualidad el capitán del equipo nacional es Víctor Liss. Sí. Y han tenido estos roces con Jean Michael Martínez. Víctor Liss lo que dice es, ya tú fuiste el capitán, ahora soy yo. O sea, deja pasar las cosas ya. Siempre ha sido un personaje polémico su salida de la selección nacional. Obviamente no ocurrió de la mejor manera. Ha tenido roces con otros jugadores. En una oportunidad tuvo una situación con Juan Coronado. Luego se hicieron grandes amigos, pero en un momento ni siquiera le quería en el equipo nacional. Dicen por ahí, son rumores que yo no puedo confirmar que una situación similar se generó con Víctor Liss y ahora que Jack ha salido de el equipo y que esa función de capitán la desempeña Víctor Liss parece que ha surgido algún tipo de recelo y esto ha generado una confrontación entre ambos que yo veo de muy mal gusto. Sí. Si tú no me hubieses preguntado, yo no me hago eco de esto. De ese tipo de circos, yo prefiero dejarlos pasar. Dejar pasar ese tipo de situaciones extracancha que se ven más como un tema de inmadurez de los dos y con esto llamo a a la reflexión de los dos. Se ve como un tema de inmadurez y de irrespeto a la fanaticada del baloncesto nacional y sobre todo a tantos jóvenes que idolatran a uno y a otro. Es importantísimo que Víctor Liss, que es la persona un poquito más condescendiente, calmada, no siga dejándose provocar. Ya de lo que pueda decir Jack Michael. Yo no sé qué ni quién de los dos, no quiero culpar a nadie, generó la situación, pero alguien tiene que poner situaciones, tiene que poner posiciones para que el conflicto se pueda acabar. Para un conflicto se necesitan dos. En este momento, Jack Michael está retirado, tiene más espacio para pensar en otras cosas. Víctor Liss es quien debe enfocarse en su carrera. Y si tienen algo que responderle a Jack Michael Martínez, que se lo responde en la cancha como él lo ha hecho hasta hoy. Víctor Liss es uno de los mejores jugadores sin dudas del baloncesto dominicano y lo ha demostrado en la cancha. Ahí es donde él tiene que responderle a Jack Michael y donde debe seguirle diciendo a su fanaticada, a sus seguidores, que él es el capitán, que él es un titular indiscutido hoy por hoy en la selección nacional de la República Dominicana. Pues ya no hay más nada que decir, porque usted lo dijo todo, envió un mensaje a estos dos jugadores de la República Dominicana, uno que nos dio muchas alegrías y otro que continúa sacando muy bien la cara por nosotros en torneos internacionales de la mejor manera como es Víctor Liss, nuestro actual capitán de la selección nacional de baloncesto. Carlos, un abrazo. Por aquí te queremos mucho. Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Yo igual a usted. Amigos, nos vamos a una pausa. Dios mediante, aquí estaremos. Sí, Dios mediante. El jueves próximo vamos a estar compartiendo más información con Carlos Restituyo. Compañeros, vámonos a la pausa. Adelante. Adelante.